Al final siempre, el Caminante Cervantes del Ante, homenajeando al Tía de la Canción Arequipeña, hoy lunes 12 de julio. Les metamos las páginas más bonitas, los guainos de nuestra provincia con el suyo de Chucuibamba a nuestra región arequipa, a la capital, y a todas sus provincias, donde también nuestros compañeros artistas, exponentes, nuevos y de mucha trayectoria, nos han dejado un legado, un camino a seguir. Y por supuesto nosotros, el Tío Chucuibamba no podía dejar de menos, con 45 años a costas, este nuestro directo fue fundador de un niño de Rufino Cervantes Soria, en el cual le dedicamos esta canción, grabada en el año 1929 para el disco SMAG. Se llama Una Arequipeña, una arequipeña me ha quitado una carta diciendo que me casaría con ella. Se llama Una Arequipeña, una arequipeña me ha escrito una carta diciendo que me casaría con ella. Yo le contesté, me podría ir a casa, yo le contesté, me podría ir a casa, pero no con ella, porque tengo muchas, pero no con ella, porque tengo otras. Tanto es el gasto, gasto de papel, hasta que tus padres llegaron a saber, hasta que tus padres llegaron a saber. Mentira mamá, mentira papá, mentira mamá, mentira papá, porque soy muchacho, me quieren engañar. Yo no te he ofrecido cosas de valor, yo no te he ofrecido cosas de valor, sino como pobre, mi fiel corazón. Chimplopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Gracias por ver el video.